y falta poco para el cuarto aniversario de mucha noche y lo van a celebrar este domingo y por eso este programa ya está a punto de iniciar y vamos capturando a todo mundo y mientras van en corredera que si la madre que si la vamos a ver aquí nos encontramos y por supuesto traer la mejor información de este cuarto aniversario de mucha noche y qué es lo nuevo que nos traen porque esta gente sigue innovando quieren saber qué pasa vengan conmigo aquí yo me encontré por aquí al mismo paparazzi brother como tú estás bien venido al purgatorio oye muchas gracias y contento de estar con ustedes aquí viene un aniversario más de mucha noche sí y ya tú eres veterano de guerra ya te has pasado varios aniversarios chuzo gracias a dios hermano porque como ha estado la cosa ojalá que me llegue a los 15 años no mentira si nosotros con este son cuatro años que tenemos y en ex y veníamos de tvn teníamos tres son siete años en ese tiempo era la última hora mucha noche ha pasado por muchos cambios y tú eres fiel testigo de estos cambios tú entraste con el picarón después fuiste reportera y hoy en día eres la presentadora de este programa cómo te sientes con esto gracias a dios al pueblo panameño y a la gerencia de este canal avanzar en mi carrera política perdón en mi carrera mira tengo aplausos y todo gracias gracias pueblo panameño gracias bueno en mi carrera bueno esta carrera pues aquí como presentadora de verdad súper contenta gracias a dios que se me ha dado la oportunidad de crecer creo que es algo súper importante que en todos los canales de televisión se le permita a los talentos nuevos que empiezan de abajo que crezcan y next me lo ha permitido así que estoy súper agradecida y este cuarto aniversario en muchas noches en esta ocasión lo celebras tú distinto celebraste el de los tres distintos y este distinto o sea todas las cosas que vienen pasando con muchas noches cómo te has sentido con tus compañeros ahora en esta nueva etapa super chévere yo creo que cada persona que ha sido parte de este proyecto ha sido parte importante de que su fundador fernando correa que lo respeto admiro y quiero mucho empezó con este proyecto pues ha sido algo magnífico ricardo pati cash paparazzi marquito o sea todas las personas que estaban involucradas me parece que han formado parte de una familia que ha ido creciendo que ha ido que ha tenido cambios muchas noches ha tenido cambios que el público los ha visto los ha aceptado que eso es lo mejor de todo y lo ha hecho parte de su hogar no sé porque ahora se fueron para el tercer piso no 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 estamos contentos de verdad que gracias a la gente que siempre nos ve todos los días de lunes a jueves ahora los domingos con el tercer piso en vivo y de verdad que hemos hecho cambios como tú dices pero para para mejor para que la gente se divierta para que la gente disfrute para que la gente se ría con mucha noche y cumplimos cuatro años de mucho esfuerzo contra viento y marea pero aquí estamos cumpliendo cuatro y lo vamos a multiplicar por diez que eso esa idea del tercer piso fue tuya que dejaste como turulata la gente que dice cuando la gente pasaba por la gente que yo no veo pisos aquí sí 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 yo invento yo siempre me gusta inventar el tercer piso y casualmente esto me dice una vez oye tú sabes que una vez yo pasé y yo buscaba el tercer piso y dónde está el tercer piso y los elevadores y una vez vino por acá a buscar elevadores y el elevador no existe mucha gente viene por aquí lo primero que hace donde está el elevador de este servicio pero bueno porque a la gente no hay que dárselo todo siempre en la televisión hay que darle un poquito para que te tenga imaginación así que gracias por compartir con nosotros cuatro años de mucha noche y la gloria sea para dios siempre de que sea para bien nunca ha habido y que haya la vida que trata y si muestra es no no siempre hay un trabajo en equipo hay una química y manejar uno te hicieron una forma relajada y en momentos tan difíciles y en política es bien complicado pero no se lo goza el trabajo en equipo importante este este domingo tenemos esa esa reunión porque lo hemos hecho así como un parking de amigos en donde vamos a estar pues todos los todo el elenco de mucha noche compartiendo con la gente que nos ha permitido llegar a estos cuatro años con la gente que todas las noches nos nos sintoniza con los que se comunican a través de redes sociales ya conocemos a prácticamente todo el mundo por nombre por lo menos por sus cuentas de redes sociales que son gente que todas las noches nos escriben o nos nos comenta está con nosotros y mucha gente que quizá no maneja las redes sociales oa esa hora no le provoca y que sabemos que está con nosotros la verdad es que la idea es compartir vamos a pasarla bien vamos a conversar vamos a hacer juegos a regalarle cosas y sobre todo a pasar un buen momento que yo creo que hace mucho tiempo eso se esperaba pasó hace un tiempo ya con el tema de la de la que se llama la stand up comedy que pudimos compartir con pero esto es ya un poco sea es masivo aquí no hay que pagar para para compartir con nosotros aquí pueden llegar todos los que están en el mall y están haciendo sus compras bajan un momentito salen un momento de los establecimientos y comparten con nosotros porque la idea es esa poder conocernos poder compartir que muchas noches continúe celebrando 5 10 20 yo no sé cuántos años más con la misma gente o con otros pero que siga siendo mucho ahí están nuestras notas nacionales para esta noche mucha información el día de hoy y como siempre les decimos ahí estamos conectados en arroba purgatorio en ex arroba el labrón 11 y arroba joa michel para su salud